Bueno, entonces, uno del picacho, otro de cantillo y otro de antes que de abajo Nosotros somos el grupo Los Bohebios y vamos a tocar las canciones Tipo, cantiladas que nos cierren las que esperamos que les gusten Y alguna de las canciones que estemos tocando Porque tenemos, preparamos una porción de canciones Y alguna de las canciones que tenemos les gusta Nosotros, por todo gusto, se las volvemos a repetir O si ponga carbónate Entonces, saludos pues, ausente, presente Ausente de su pueblo, ha dicho hoy en juego Y va a ser ahí Nos dicen que salimos para Televisa ¿Quién es Televisa? ¿Alguien sabe qué es Televisa? ¿Qué es Televisa? ¿Están presentes también aquí? Bueno pues Pues vamos a ir con esta canción Bonita, ¿y eso qué dice? ¡Ah sí, buenas noches! ¡Sanfuché! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por la noche yo gané A la vista y a mi palma Y a la duda que hubiera Mi despeza y mi pena Este año es el frío Mi despeza y mi pena Y a mi palma 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 Mi cantor ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me hayas vivido, pa' convertirte en mi reina Soy como el palo de luna, jugando tus alas maderas Mañana el mundo me aviento, a buscar esta raza Somos gentes que cumplió, somos gentes de adrenos Aguas calientes no fallan, falla, tiembla la tierra Claro que sigue el hidro cálido y no falla, aguas calientes Y si falla, podrías hablar, temblores de amadre que tiembla la tierra Bueno pues, otra canción bonita que... Vamos con otra pues, bonita que nos dejara por ahí de recuerdo Antonio y Lani nos recordara que en este mundo no somos nada Nada nos llevamos Saludos a todos los que están en los puestos Los que se divierten, los que vinieron Los que no vinieron también, saludos se la están perdiendo Pero vámonos pues con esto que dice Saludos a todos los que están en los puestos Saludos a todos los que están en los puestos Saludos a todos los que están en los puestos Saludos a todos los que están en los puestos Sonras con amigos y suave Detalió Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy un sincero, y soy como las amigas que vuelan de acuerdo en acuerdo. Yo sé que a mí es corta, al fin que también me adoro, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que he hecho en este mundo, no más me recuerdo que amor podía llevarme, no más me recuerdo que amor podía llevarme, no más me recuerdo que amor podía llevarme. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más me recuerdo que amor podía llevarme, no más me recuerdo que amor podía llevarme, no más me recuerdo que amor podía llevarme. Bueno pues, se nos olvidó un poquito la letra, pero pues a cualquiera se le olvida, no, no se crean, es broma. Pero sí, de repente se le olvida un poquito, pero lo estamos haciendo con todo cariño y lo que más importa aquí es que se diviertan. Vamos a seguir mandando saludos a todas las personas que están aquí con todo cariño y en viva pues mi cantiche de abajo y sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel. Grupo Los Boerios, Grupo Los Boerios, hoy aquí en Caltiche de Bacu. Vamos pues con esto, ¿qué dice? Decían que en Caltiche de Bacu. Decían que en Caltiche de Bacu. Decían que en Caltiche de Abrión, mentiras no traía marrera. Me lo contigo en Caltiche de Bacu. y todo esto robo mal porque así se divertiría mi cabeza tenía precio veinte mil pesos salía en la estación de la tienda lo agarraron los milagres lo llevaron detenidos policías y policiales me 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 Los guranes le temían como si fuera perrero. 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 A lo que sigue ahí quedó el corrido de Juan Marta. Saludos Facebookeros a todos los que nos siguen por Facebook a través de Chava Viram, Chava Viramontes abreviado. Saludos a todos. Salve G que nos sigue allá por la Unión Americana hasta Canadá. Los que se están desvelando que no creo que sean muchos. Les mandamos saludos por si acaso. Vámonos pues. A la barra. Bueno pues. Falta el cantarito. Cantaritos, cervezas, micheladas y quemas. Los López. Ahí abajo. Aquí. Aquí. A nuestra mano izquierda bajando. Si usted no sabe dónde es. A ver. Armando, llévatelos de la mano. Ahí con Armando y sus hermanos López a quienes saludamos con la siguiente canción Algo Bonito. Salieron de Mujer, se oí al cantar de los calles, y al hacer sus jornadas, al lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del guitarrón. El Padre en este consejo, cuando a partir se aprestaba, pero por el viejo que llegó, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que me va de semestral, pa' que se sienta feliz. Que ahorita no más llegando, nos vamos a divertir. Cuando bailaron el baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, y ellos la presidieron. Como les dijo su padre, cuando el rancho salieron. Música Eran muchos los rivales, viejos vencores, surpieron. Rotando atrás, Alrighty, todos el fuego, así matan los cobardes, cuando se acusa el miedo. Un viejito solitario Sin esperanza Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Para el panteón de vez en cuando Para disfrutar las tres tumbas Claro que sí, las tres tumbas ahí quedó Y nos seguimos invitando para que Vaya, disfrute de los pantalitos Deliciosos, las micheladas Las cervezas Corona, victoria Saludos a todos A los de la tienda A la señora de la tortillería También, claro, a la señora que hace enchiladas A la mujer que atiende la guarachería A todos Saludos A la del Rincolín Claro que sí, con mucho gusto Para disfrutar de miондum A la mujer que hace enchilada Que no me darás corriente A la corona que viene a pedir A la mujer que de la noche Solo le sientes Que vaya bien, más corriente Y me ha visto que no te sientes El único que quiero es que no te interesa Es que yo no quiero perder La gente me pone Yo no quiero gente Yo no quiero perder No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es que no te interesa Por hacer nada Por nada delgado Que cuando yo recuerdo Está junto a la tumba Lo único que pido Fue esta herida De las cuatro esquinas Es mi sepultura Como agua bendita Irrigue en tu pilar Yo no quiero llantas No quiero tristeza Yo no quiero pena Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá en mi del hoy Una serenata Por la madrugada ¡Ay! Quedó Una cruz de madera De la más corrientisísima Pero Es lo único que queda Y a veces Ni la tumba Vámonos con algo Zapateadito Y esto que dice así ¡Vámonos! Vámonos con algo Me estén en todo el Y sé que nací en el ron Y sé que soy de arriba Y les chifres de paz Y les aviento el sombrero Y la verano de paz ¡Vámonos! Ay mamá por ti, por Dios que ahorro yo vengo Que me siga la tambora, que me toque en el que grite Después el niño perdido, y por último el torito Para que vean como el cinto, ay 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 mamá por ti, por Dios Tú me dices enamorado, pero de eso me detengo Yo te hice el negro, soy negro pero con suerte Porque si me salto un gallo no me da la cual amarte Ay 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 mamá por ti, por Dios que ahorro yo vengo Que me siga la tambora, que me toque en el que grite Después el niño perdido, y por último el torito Para que vean como el cinto, ay 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 mamá por ti, por Dios Ay mamá por ti, por Dios Ay 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 Echa de culpa, Jaime Ay mucho bebe Ay mucho bebe Si teme la luna, si rompe la sol Busca más calenzones, que no tengan maridos Están comprometidos, cuando recibe las voces Ay 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 mamá por ti, por Dios Por Dios que ahorro yo vengo Que me siga la tambora, que me toque en el que grite Después el niño perdido, y por último el torito Para que vean como el cinto, ay ay Hoy quedó el Sinaloense Vamos a mandar saludos a todos los Facebookeros Que están siguiendo ¿300? ¿Cuántos? ¿4, 5? ¿400? No, pues a esta hora de la noche no O sea, acá son unos 250 Ahora recién pues con cumbia para hablar No, pues a esta hora de la noche no Si te muera, ya casi Y cuando ahora cumplas en grato Y ahora en grato La noche no Si te muera, ya casi Y esa noche soy ¡Órale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a irnos, vamos a irnos Vamos a irnos Bueno pues se me lenguó la traba Con algo bonito que dice ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Y si era vuelvo al nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Vuelves demonios de amor Si te perdono pa' qué Si me maldigo que ya Mejor tu vida feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Vámonos, compadre! Allá está bueno En el infierno dicen que está bien lleno Y que hay muy poca chamba Así es que vámonos pues Que nos lleve el diablo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas cantinas Muchas cantinas Recorro de arriba a abajo ¡Vámonos! Estoy hasta el perdón Que no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Vuelves demonios de amor Si te perdono pa' qué Si te maldigo Si te maldigo que gano Mejor Tú vive feliz Y a mí que me lleve el diablo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!